...78, con 6 años que tenía, que vi La Guerra de las Galaxias. Mi padre decía que no había manera de sacarme del cine en ese momento, ¿no? Bien. Voy a leer un texto porque creo que es lo mejor que podemos hacer, más que improvisar. Brevemente. Contemplamos, admirados, cómo el mundo cambia y qué rápido pasa todo. Ayer veníamos a cines como este y nos sentíamos felices, elevados a un nivel superior, habiendo cumplido lo que nos parecían rituales maravillosos. Entrábamos solos en una sala oscura, a veces acompañados con una comunidad diminuta de fieles amigos, o a veces algo más que amigos, y las manos de los amantes se tocaban en la oscuridad. A veces la experiencia era trascendente y veíamos una película que nos alzaba sobre la realidad banal. A veces la experiencia era un poquito más ligera, alegre, de risa y de comedia. A veces la película era excelente y la recordaríamos para siempre. Como pasa el tiempo, compatriotas, ciudadanos, amigos, antes veníamos a estos sitios a ponernos a salvo de los ruidos y los malos olores de la vida. Los habíamos convertido en templos de salvación y ahora somos nosotros los que venimos a intentar salvarlos a ellos, a devolverles el favor, a evitar que su sagrado suelo, donde se representaron ficticios, los dramas verdaderos que conmovieron el mundo, caiga en manos quién sabe de quién, para que levanten qué sabe qué negocios de telefonía, comida rápida o cualquiera otra cosa de esas. Esos cines nos salvaron a nosotros, nos dieron identidad, nos dieron recuerdos, nos enseñaron qué cosa era eso de la empatía o de la catarsis, porque nos enseñaban a identificarnos en los personajes que veíamos, a sufrir con ellos. Nos enseñaron a leer argumentos, a pensar en imágenes, a reproducir las voces de los actores de doblaje en todos los aspectos de nuestra vida. Y así nos salían a veces como por imitación voces graves, de solemnes, grandes actores, si me cogeis el cartelito, gracias, de grandes actores, cuando decíamos, ya fuera del cine, en nuestra vida cotidiana, te quiero, perdóname, a veces decíamos imitando a los grandes, siempre nos quedará París, yo soy tu padre. O jugando a ser José Ferrer en Cierano de Bergerac, te quiero más allá de la razón, de la vida, te amo más allá, de la capacidad de amar. O cuando nos enfadábamos con alguien, le hacíamos una oferta que no podría rechazar. Gracias al cine descubrimos que si nos sorprendían, siendo hombres vestidos de mujer en un lugar público, podíamos decir, nadie es perfecto. Y lo ajustábamos perfectamente a los acontecimientos cotidianos de nuestra vida. Zanjábamos una disputa desagradable con una voz firme y elegante, como si fuéramos Rod Jackson en una película de la Guerra Fría, diciendo, señor, voy a poner fin a esta conversación. La imagen se hacía carne y vivía entre nosotros. Pero ahora, todos esos momentos corren el riesgo de desaparecer, de perderse, como dijo un Nexus 6, como lágrimas en la lluvia y que esos recuerdos se extingan. Podemos perder el cine. El cine es más que el cine. El cine es más que un edificio, es un sagrario, es un refugio. Esto refleja un modo de vida o simplemente el amor a la vida. Como las olas que acarician un acantilado de piedra, generaciones han pasado por las puertas de locales como este. Hemos aprendido con ello la continuidad, la noción del retorno, el hecho de ser las hojas del árbol. Hemos aprendido a no morir nunca, porque cada vez que se proyecta una historia concebida para ser proyectada en diferentes lenguas y países, una y otra vez, todos vivimos de nuevo. No perderemos cines como este, porque si lo hacemos, perderemos el último y más hermoso logro social y artístico de este siglo, del siglo XX anterior. Aceptaremos que el goce superior de contemplar una historia podría hacerse en una habitación oscura, en una pantalla minúscula, con un argumento reducido al minutaje más exiguo y lo que es más triste en la soledad más absoluta. Tal cosa no puede ser. Luchemos por mantener este templo dedicado al arte, a la sabiduría, al ocio bien entendido. Luchemos por elevar nuestras vidas, por no banalizarlas ni reducirlas al vulgar consumo. Llevemos a lugares como este, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y cada vez que lo hagamos, recordemos con alegría las películas que veíamos y los nombres de quienes nos acompañaban, acaso ya desaparecidos del mundo de los vivos hace mucho tiempo, pero siempre volverán a aparecer, jóvenes como cuando les conocimos, imperturbables, les rodeará la música prestada de alguna película maravillosa. Y entonces, ¡qué bello es vivir! ¡Bravo!